Música Muy buenas noches a todos y todas, el presidente de Colombia en el despacho presidencial comunicándose con los guatemaltecos y guatemaltecas en esta oportunidad con el privilegio de estar en Quetzaltenango y con un invitado especial, el doctor Mito Barrientos que acaba de ser el doctorado en Derecho, a pesar de sus múltiples actividades como alcalde de la ciudad de Quetzaltenango pues lo gracias el doctorado, yo te quiero felicitar por eso, Mito tiene una carrera política y creo que una herencia política muy conocida en Quetzaltenango y es un gusto conocerte quisimos aprovechar este programa para proyectarnos con Quetzaltenango Quetzaltenango hay que felicitarlo, son los campeones de copa, ganaron la semana pasada y ese es un gran logro deportivo, fue una buena semana para Guatemala y también tenemos a nuestra gloriosa selección que va al Mundial Sub-20 en Colombia el próximo junio Bienvenido Mito, un gusto saludarte, ¿qué tenemos de nuevo en Quetzaltenango? Gracias presidente, muy buenas noches y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo un saludo a toda Guatemala de parte de Quetzaltenango, realmente para nosotros es un verdadero honor estar compartiendo con usted, hemos estado viendo proyectos de infraestructura, los uniformes para los niños de las escuelas muchas gracias porque casi 21 mil uniformes para todos los niños y eso fomenta y entusiasma para que nuestros niños puedan llegar a la escuela con mucha alegría así que gracias por todo ese esfuerzo que el presidente Colón ha hecho por la educación del país y gracias también por la felicitación, acabamos de ganar el examen privado del doctorado en Derecho de la Universidad de San Carlos, es algo que para uno lo toma con mucha humildad pero es un orgullo realmente el poder culminar una carrera de abogado que tal vez todo inició cuando era conserje de un juzgado y durante dos años me pasé limpiando los escritorios de ese juzgado y soñando con ser abogado y logro ahora pues ese doctorado en Derecho y realmente pues es algo que no es para que le digan a uno doctor ni nada sino que es para poderle servir mejor a Quetzaltenango y muy contento de que esté usted esta noche aquí con nosotros Y entiendo que ese es el primer doctorado en Derecho de Quetzaltenango y el séptimo a nivel nacional Así es, la Universidad de San Carlos ha tenido en cuanto a los doctorados en Derecho pues una producción muy espaciada a mediados del siglo pasado se recibieron cuatro doctores en Derecho, cuatro abogados y ahorita en este tiempo hemos sido cinco abogados así que muy poca la producción por lo muy selectivo gracias al doctor René Arturo Villegas Lara que ha sido con su entusiasmo quien ha promovido las maestrías y los doctorados en la San Carlos así que pues también fue difícil estar llegando allá a estudiar durante dos años los viernes así que un esfuerzo que se le dedica a todo el pueblo de Quetzaltenango con mucho aprecio y mucho respeto Que bueno, mira, Quetzaltenango es una de las ciudades que ha ido creciendo bastante en los últimos años yo recuerdo que hubo una época que se mantuvo muy conservada el Quetzaltenango antiguo ahora vemos una ampliación de la ciudad muy importante con necesidades muy serias de infraestructura creo que estos sobre niveles, las venidas a las Américas todo esto tiene que redundar en beneficio de los habitantes de Quetzaltenango gracias, sí presidente, sí realmente estamos haciendo un paso a desnivel que usted apoyó y que se ha venido trabajando gracias al Ministerio de Comunicaciones la avenida de las Américas que es la más comercial también dentro de pocas semanas se va a iniciar el pavimento en concreto de la misma y con eso le da pues una modernidad especial a Quetzaltenango que como usted bien lo dice es una ciudad con mucha historia, con mucha tradición y que ha crecido tremendamente, estamos casi en un 6% de crecimiento hace ya aproximadamente 7, 8 años teníamos 28 mil viviendas que era donde se servía por ejemplo lo que es la energía eléctrica ahora tenemos 62 mil servicios, ahí se ve que casi hemos aumentado muchísimo y además de eso hemos conformado una mancomunidad todos los municipios del Valle de Quetzaltenango incluso Totonicapán formando la mancomunidad Metrópoli de los Altos y realmente pues es una mancomunidad que aglutina los municipios que hemos salido adelante estamos a través de proyectos trabajando el medio ambiente hemos tenido una donación de la Unión Europea considerable así que vemos nosotros que ahorita precisamente esa fue mi tesis de doctor en Derecho el Poder Local y la Democracia y algo que a usted yo le agradezco señor Presidente es su confianza en la inversión en todas las áreas rurales de Guatemala eso es muy importante porque todos tenemos derecho, todos somos Guatemala y también necesitamos los municipios que no estamos cerca de la capital poder tener proyectos de inversión, proyectos sociales no hay que olvidar que la cohesión social precisamente es eso la integración de toda la población de Guatemala y eso se ha estado logrando gracias al apoyo a muchísimas áreas rurales que durante mucho tiempo han estado olvidadas pero gracias Presidente y gracias por los apoyos también en infraestructura para Quetzaltenango porque como usted bien lo decía ha crecido tanto y los poderes locales muchas veces no tenemos los recursos para poder cumplir con todas las necesidades y expectativas de la gente Sí, algo que me satisface mucho del periodo presidencial mío es el haber estado, es estar trabajando con los 333 alcaldes no ha habido discriminación de alcaldes por cuestiones partidarias y próximamente va a ser 334 porque hay un nuevo municipio que ya pasó lo más duro y es San José la Máquina de Escuintla así que vamos a ser 334 y esto del poder local no me comentabas que tu tesis de doctorado fue precisamente sobre el poder local yo creo muchísimo que la democracia el estado de derecho el desarrollo el respeto a los derechos humanos deben nacer en las comunidades en las comunidades más simples en los parajes las aldeas los pueblos las cabeceras municipales las cabeceras departamentales y ahí juega un papel importante el alcalde porque el alcalde es la autoridad electa más cercana a la población los diputados le siguen y el presidente que está yo he estado cerca pero tradicionalmente el presidente está muy lejos de la población un alcalde no se puede dar el lujo de no cumplir porque tiene la población muy cerca pero este es tu entusiasmo por el poder local Así es, sí, sí, presidente realmente lo que sucede es que a través de la experiencia y que uno va percibiendo que el poder local en realidad se tiene que fortalecer en el país los municipios tienen que tener más recursos tiene que haber una forma de descentralización la regionalización que se inició en el gobierno del presidente Vinicio Cerezo creo que es un camino bastante importante y realmente en esto los alcaldes agradecemos a su gobierno porque usted siempre ha dicho que un poder el cuarto poder somos los alcaldes y es la realidad es el poder local que no solamente es el alcalde y la corporación también es la sociedad mientras más involucrada esté la sociedad en los cambios positivos se va a lograr lo que dice el artículo primero de nuestra constitución que el fin supremo del estado es el bien común y eso realmente se tiene que buscar que es básicamente estar cubriendo la mayoría de necesidades no solamente físicas, también espirituales y que todas las personas en el país puedan desarrollar las aptitudes por eso son importantes muchas veces los programas sociales que le están dando a la persona humana a las familias una oportunidad para poderse desarrollar así que la tesis en concreto estipula que al fortalecerse el poder local al hacer un estado fuerte pero el estado fuerte no es el más grande ni el más atrincherado sino que el estado fuerte lo dice el PNUD es el estado que tiene una situación de honestidad de transparencia que crea en la democracia que los valores y principios de la democracia puedan respetarse y que crea en la descentralización del país así que vemos nosotros que se han dado pasos importantes en su gobierno señor presidente Colón de poder acercar y poder dar un nivel de justicia y de vida más digna a muchos guatemaltecos y en realidad que el desarrollo humano tiene que irradiar a todos los guatemaltecos ¿verdad? porque nosotros estamos en un país que tal vez por las crisis que existe económica mundial muchos de la forma de mantenerse el país es con los aportes de nuestros conciudadanos que están en Estados Unidos y que yo quisiera como alcalde de Quetzaltenango rendirles de verdad un tributo a todas las personas sí, en verdad que son héroes en donde cada una de las personas que está en Estados Unidos y que tal vez ha dejado aquí a su familia se ha convertido en un embajador de Guatemala y a través de su trabajo y de su esfuerzo está dando a través de las remesas esa fuerza económica que necesita el país pero que y eso lo hablamos hoy en la mañana con el presidente cuando vemos todas las obras sociales que se están haciendo de entrega de uniformes de hogares comunitarios donde se atienden a casi más de mil niños aquí en Quetzaltenango y decíamos y entonces antes en donde se quedaba ese dinero verdad mi familia progresa bolsa solidaria el comedor solidario estábamos hablando ayer con la directora del comedor solidario y desde noviembre que está funcionando en Quetzaltenango van 97 mil personas que han ido a tener un tiempo de comida digno sobre todo las personas que vienen aquí a Quetzaltenango y que llegan al hospital con un familiar enfermo y que no está uno en ese momento para estar gastando tanto dinero para poder estar comiendo así que realmente gracias presidente por acercarse a Quetzaltenango y no podemos estar en Quetzaltenango sin mencionar la gran contribución de Quetzaltenango y la música de Marimba aquí son las grandes familias compositoras e intérpretes como los Betancur los Castillo los Lepe Paco Pérez los Sandoval me faltó alguien ahí en realidad son muchísimos los músicos que realmente son familias y son tradiciones que han engrandecido no solamente a Quetzaltenango a Guatemala sino que realmente han puesto muy en alto el nombre de Guatemala internacionalmente verdad así que dentro de los frutos que ha dado Quetzaltenango que este 15 de mayo celebramos 487 años de haber sido fundados una de las ciudades más antiguas de toda Latinoamérica pues dentro de los grandes logros que se ha tenido es la producción humana no solamente en artistas en grandes atletas deportistas así que pues tenemos muchísimo por qué estar orgullosos presidente Quetzaltenango es una ciudad es una sociedad y una ciudad que ha dado grandes cosas a Guatemala hay una historia tú me dirás si es cierta o no cuando justo Rufino Barrios iba a una campaña militar hacia México y los cafetaleros de aquí de Quetzaltenango le pidieron un banco entonces les dijo bueno si a mi regreso no tienen fundado un banco va a tener problemas conmigo y cuando regresó estaba allá el primer banco privado de Guatemala el banco de Occidente que fue emisor de moneda así que Quetzaltenango tiene muchísimo que ver en la historia de Guatemala y quisiera terminar con un tema social que Xena es el estándar uno de nuestros estándar más importantes de la cultura y es la educación del año 2007 a la fecha nuestro gobierno aumentó 72% el presupuesto de educación ahora hay 5.000 centros de estudio nuevos hay prácticamente básicos en todos los municipios y nos faltan muy pocos si mal no estoy 20% para diversificado en todos los municipios hoy que estuvimos platicando y el sábado estuvimos también viendo la entrega de los de los uniformes me dio tanto gusto ver a la gente tan contenta y tú hablaste de eso así es así es es que la educación y en Quetzaltenango es la cuna de la cultura así es inclusive cada 12 de septiembre somos declarados la cuna de la cultura centroamericana realmente somos un centro de estudios 35.000 universitarios vienen en 10 universidades a estudiar de todas partes del país con institutos como el INVO el INSO que son realmente con una trayectoria histórica impresionante y igualmente también las escuelas todos esos beneficios que se han tenido para la educación y comparto con el señor presidente la educación es la única puerta y el único camino que nos puede llevar a una mejor Guatemala pues desde Quetzaltenango ahora con el despacho presidencial acompañado del señor alcalde municipal del municipio de Quetzaltenango hemos tenido el gusto de estar de visita en esta oportunidad y de poder compartir con la población quetzalteca yo tengo lindos recuerdos de niño de joven nosotros íbamos al área de Taluleu y para Navidad y Año Nuevo mis papás nos traían a Quetzaltenango para pasar el año y a veces que me he quedado aquí recuerdo esos años tan lindos y Quetzaltenango es definitivamente una de las ciudades más importantes de Guatemala mi nos ha sido un gusto saludarte de nuevo compartir contigo en este viaje y al pueblo de Guatemala Quetzaltenango también en Guatemala y Quetzaltenango le ha dado grandes orgullos a Guatemala solo su luna que se volvió un ícono de país y todos sus compositores su cultura su arte el deporte ahora campeón de Copa en fin y uno de los uno de los clubes más fuertes que tiene Guatemala y ha sido histórico ha sido los chivos son los chivos así es y la mejor afición de Centroamérica así es con mucho respeto también para todo el país que tiene buenas aficiones ese fervor regional ahora que vamos al mundial y todo eso creo que el fútbol subió todavía más de pasión de lo que teníamos antes así que estamos cerrando el programa agradeciendo su audiencia agradeciéndole al señor alcalde compartir este programa y saludando a toda la población guatemalteca en este caso especialmente a todos los quetzaltencos muy buenas noches gracias por siempre Gracias por ver el video